La puta mesa de Ouija esa, que siempre me la como Nada había ni visto, se había camuflado con el ambiente de puta madre Vale, ya es todo arriba a la derecha ahora Se me está olvidando siempre de utilizar el esquive este Voy a... a ver si pillo habilidad con eso que lo tengo un poco raro ahí colocado Y va a ser bastante importante De hecho, muchos... muchas estrellas de las que me estoy comiendo las podría haber evitado Si... si hubiera utilizado esto Y aquí es donde aparecía María por primera vez me parece Y esto... tiene que... de hecho hay una puerta hacia arriba Pero no puedo subir Y esto, aparte de para la cinemática de María, tiene que servir para algo, pero... Uh What the fuck Esto sí que no me lo esperaba ¡Hostia! Esto sí que no me lo puto esperaba Tengo al gato ahí jodiendo Ah... vale Una zona totalmente nueva ¡Hostia! Espera, espera, voy a... voy a recapitular porque... Es puto surrealista lo que acabo de hacer De pura zorra Y eso... creo que no necesitaba necesariamente el doble salto para descubrirlo ¿What? Y eso se ha... blo... no me jodas Vale, o sea que la primera vez que pasé por aquí, eso estaba bloqueado Y lo he desbloqueado de alguna forma Que no sé cómo es Y ahora la he jodido y la he vuelto a bloquear ¡Hostia! Lo tenía que haber investigado Vale, ahora se ha desbloqueado otra vez No sé si por avance me han desbloqueado esa parte Y puedo acceder ahora O... O pasé de largo sin darme cuenta De todas formas, con el salto normal no podía acceder Así que parece que me lo han desbloqueado ahora por el doble salto No esperaba para nada que hubiera una zona que investigar ahí Yo iba hacia la zona de la derecha Pero vale, voy a investigar esto en cero coma Voy a ver qué le pasa al gato Porque el gato aquí es prioridad Así que dadme un segundito gente Y en cero coma vuelvo Bueno, dadme un minutito más que cero coma Así que aprovecho para beber agua e ir al baño un momento Así que ahora vengo gente Vale gente, ya estoy por aquí Así que vamos a continuar Y no sé muy bien si continuar por la... De hecho voy a continuar por la nueva zona Pero vamos Estaba pensando Digo Por algo Este estilo de juego se llama Metroidvania Que... O sea, Metroid y Castlevania Por algo Por ser los primeros Pero... O sea El género al que dan nombre Se caracteriza por esto Es en plan Puedes ir... O sea, no es lineal Puedes ir a donde... Mierda Hijo de puta Puedes ir a donde te salga De los putos cojones Dentro de un... Oh, antes no había una calavera ahí arriba Hostia, y ahora sí La he liado La he liado muy fuerte Vale, creo que... Habrá que hacer algo con el reloj entonces Si no recargo el safe state Y a tomar por culo Que para algo grave Antes Hostia, es que no tengo ni puta idea ¿What? Entonces sí que va por tiempo Aunque no he visto las agujas especialmente Moverse demasiado No tengo ni puta idea De cómo funciona esto Bueno, o sea, el caso es que Lo de encontrar el... El doble sal Hostias Vale, voy a investigar la zona nueva Ya que no sé cuánto tiempo va a estar eso abierto Aquí Otra de las zonas de ladrillo Que creo que se rompen con el martillo Ese que hemos visto antes Llevan unas cuantas Aunque justo lo de abajo Es zona ya investigada Así que... ¿What? Vale, voy a pulsar eso sin querer Vale, voy a investigar esto Se me ha pillado por puto sorpresa Que hubiera una zona nueva aquí Pero vamos, eh... De eso se trata un poco el juego Yo iba directo a la Lon-Library ya Pasando por... Por algunas zonas Sin investigar Pero no me esperaba para nada Una zona Completamente nueva Completamente nueva Buah, es que al comprar el mapa De la Lon-Library Lo dicho Yo creía que nos enseñaban Todo el mapa del juego Y digo Que corto es el juego Aparte cuando grabas Te pone el... Luego en... Al cargar la partida Te pone el porcentaje del juego Que llevas Y... En la primera partida Creo que me chequeé Hasta un 22% En una hora y pico Y digo Joder Vaya basura Digo que... Va a ser cortísimo Si ya me ha pasado un 22% Pero no Parece que tiene mucho más En el juego De lo que creía Vale, eso Es una de las... No, no es igual Que la otra espada Que me encontré Pero... No me apetece mucho Pegarme con ella Buah, voy a necesitar Espero que haya otro mapa De... Que nos complete todo esto Mira Hostia Hago bien Hago bien siempre En... Darle hostias a los muros Tío Nunca sabes cuando te vas a encontrar Un muro oculto Seguro que me ha dejado 100.000 millones Pero... Acabo de encontrar una Y parece que bastante Hostia Estoy investigando Una zona nueva De la hostia Queso Onice Broadsword Vale El queso Delicioso queso Usar Supongo que cura vida La Broadsword Me mejora el ataque en uno O sea que es mejor Que la Morningstar Y no me baja nada Ni me sube nada más Así que la vamos a equipar Lo único que Me mola un montón De la Morningstar El ataque que tiene Que pega hacia arriba Pega en arco La espada La espada No sé si hace lo mismo Y luego he cogido otra cosa Que no recuerdo lo que era A ver He cogido el queso La espada Y Me he puesto a rajar Y yo no me acuerdo Ni de lo que he cogido Ah Y el Onice Este Valuable Ring O sea Anillo valioso Vendible Todos estos sirven para Para venderlos Pero me deja equiparlos Igualmente ¿No? Y no me sube ninguna Estadística No sé para qué más Servir una parte Para venderlos Vale Entonces he cogido una espada Que es mejor que el Morningstar Por uno de ataque Claro Esto ataca en Solo en horizontal La Morningstar me mola Porque ataca de arriba Hacia abajo Entonces hace Hace un arco Y Me parece como más Sútil Pero esto Quita un punto más de daño Así que la vamos a mantener De momento Aunque no sé si me sale Rentable un punto de daño Por Por la animación del ataque Me gusta mucho más La de la Morningstar Pero bueno También esta espada Es más rápida que la Morningstar Creo que la Morningstar Tarda un poco en hacerla What the fuck El caso es que he descubierto Una cosa secreta De puta madre Vale, ahora Le quito cinco Joder What Se me olvida que tengo El puto escudo Para algo No, no sirve para nada Ahora se me ha reiniciado El bicho encima Joder Quería Pasar rápido Vale Me estoy dejando Camino por la izquierda Voy a investigar esto Aunque sea reinicio El enemigo aquí Esto parece que va a ser gigante Y me lo he encontrado Vaya rango tiene eso Oco Casi Dictivos Quizas Ve Mundinas Casi Casi Bueno Aguantamos Cuentas Vaya No Tienes que No Quero So Tienes Le puedo dar uno máximo Luego se pone a correr y me quita 12 El hijo de puta Vale, y ahí no se queda bugueado Estoy perdiendo un cojón de vida de gratis Igual esta zona no está pensada para que venga yo ahora También sé que hay hechizos que me curan Pero no sé usarlos Esto roba vida de enemigos cercanos Y esto cura vida by seeding blood Lo de seeding blood, no, se me olvidó traducirlo Voy a intentar usar hechizos, a ver si Y lo tiro para otro lado, si gilipollas No sé cómo se usa así que, vale, otra vez Le quita 34 eso Esto era, creo que lo que me cur... No, se me ha reiniciado Vamos a ver cuánto cura el queso 18, vaya puta basura Bueno, es mejor que nada Vale, me voy a tirar un pollo que creo que cura 50 Y voy a intentar pasar de estos enemigos porque... Parece duran demasiado Lo único, a ver cómo esquivo A ver cómo salto por encima del bicho este, por ejemplo Anda hacia atrás y me pilla el hijo de puta Creo que acabo de firmar mi sentencia de muerte y no Cómo corre el cabrón La mala va a ser luego para volver porque me estoy dejando por explorar toda la zona izquierda Va a estar complicada esta mierda Pero bueno, todo lo que pueda explorar nuevo Otro salto que no puedo hacer con mi doble salto actual Joder, demasiadas incógnitas, demasiado backtracking voy a tener que hacer otra vez Quizás me tenía que haber esperado a coger algún objeto más avanzado que me permitiera Otro teletransporte con el que puedo volver aquí cuando me salga de la polla Esto es buenísimo Haber encontrado esto es buenísimo Así que voy a poder volver aquí Cuando me salgan los cojones Sin tener que ir hasta ahí Eso es buenísimo O sea que ahora mismo si quisiera continuar por donde la clock tower O incluso guardar la partida Que es lo que voy a hacer Incluso, por si acaso me matan Incluso guardar Aunque he gastado el pollo y el queso Hostia Cojones He usado el pollo y el queso pero Bueno, de hecho me ha hecho falta usarlos Otro puto teletransporte que me viene De puta madre Voy a guardar la partida y voy a volver a la zona de antes Pero cagando, hostias Para terminar de investigarlo todo y demás Pero vamos, ahora voy con la seguridad de que tengo la partida guardada Y la vida a tope Esto está de puta madre O sea, he investigado lo mejor que podía investigar en esa zona Que es el teletransporte Para poder volver cuando quisiera e investigarlo todo tranquilamente También me hubiera valido un punto para guardar la partida justo ahí Pero vamos, un teletransporte Ahora tengo un teletransporte a la izquierda del todo al principio del juego Otro a la mitad Otro a la derecha del todo Y otro arriba del todo O sea que están bastante separados Si quiero ir a una zona Ya no tengo que hacer demasiado bad tracking Simplemente coger el teletransporte correcto Y volver Vale, ahora tendré que entrar dos veces más para Porque la siguiente será a la clock tower Y la siguiente a la zona donde estaba el boss Que nos hemos cargado en este streaming Y a la siguiente ya sí que Será el teletransporte por el que hemos venido Debería ser justo este No, otro más Vale, y ahora tengo que O bien volver a pelear contra esa gente O bien gastar un montón de dagas O bien volver a asaltármelas Voy a intentar matar al Y eso Se me queda como una intriga Pero al tener el teletransporte cerca Cuando tenga el objeto que me permita hacer un triple salto O lo que sea O un salto más largo Volveré fácilmente Voy a intentar matarles con Dale, quito demasiado poco Joder Cabrón A ver, lo voy a tener que hacer despacito Con buena letra En vez de ruseándome al gilipollas este Porque si no Estoy jodido Joder, como dura Cabrón ¿No se muere? Hacer un ataque de Guay, la espada esta Se queda ahí Hacer una especie de ataque De último aliento Un ataque de De muerte A saber cuánto quitaría eso Pero vamos No me voy a quedar para comprarlo Igual que lo del martillo No me voy a quedar a comprar Cuánto quita el puto martillo ese Pero tiene un rango de la hostia Mierda El doble salto me ha salvado Eso Level up Vale, parece que sí puedo derrotar A los enemigos de esta zona Pero me cuesta un poquito Ahora bien Tengo que investigar Abajo a la derecha tenía Una doble zona Sin investigar Y por aquí por la izquierda Que es lo más inmediato Vale, vamos a ver Qué mierda hay por aquí Porque esto es Vale, no iba a tener tanta suerte O sea que O es por abajo O no hay nada más Para... Ostias Vámonos rápido Que he cogido La... Brujo Me voy a quedar la... Lo de parar el tiempo Que creo que era esto Antes de que venga el bicho Vale, vamos a ver Qué hay por aquí Colosseum O sea Otra zona totalmente nueva Hostia puta Por abajo y por izquierda Si voy hacia abajo No sé si voy a poder volver a subir Voy a investigar primero Por izquierda Por si acaso Vale, los enemigos No parecen demasiado duros Arriba Voy a seguir investigando Todo Por izquierda A ver Mist cool pass O sea La niebla Podría pasar Más incógnitas Vale, y esto Parece como una especie De recepción O sea Esto se llama El coliseo Y esto parece como Muy rebuscadamente Donde pagas el ticket O algo ¿What? Mierda He parado el tiempo Sin creer Bueno, ya que estoy Voy a aprovecharlo Como muere el pavo ese Vale Un montón De Lo del fondo Estas escaleras No parece que haya nada Por ahí ¿What? Este me duraba Tres días Y parece ¿What? Mierdas Creía que tenía Las dagas Equipadas Le iba a meter con las dagas Pero bueno Ya que estoy Aprovecho Está OP Lo he parado El tiempo Me cago en la puta No me he fijado Cuanto gasto de coraciones Tiene Pero está Jodidamente OP Me estoy dejando Un montón de caminos Para investigar Voy a Voy a Parece que se interconecta Voy a darle full izquierda Y luego full derecha Y por aquí se puede Volver la subida Así que no Parece que no corro Demasiado peligro De no poder volver Vale Se interconecta Pero Yo no estuve aquí En ningún momento Aquí es donde estaba El ¿Qué mierda es eso? A ver No sé qué mierda es esto Me lo voy a quedar Solo por probarlo Gasta cinco corazones Y parece que tira una vaga Pero No normal Esto era donde estaba El escudo De caballero De antes Vale Ahora voy a Empalmarlo Con todo lo de la derecha Y luego Investigaré Todos los caminos Hacia abajo Que me estoy dejando Vamos Es curioso Es curioso Todo este puto camino Vale Así que ahora Cada vez que quiero acceder aquí No tengo por qué ir A la zona del reloj Sino que puedo acceder Por la zona izquierda Lo único que está Tomar por culo De cualquier cosa Pero para hacer Backtracking Hacia la zona De los objetos Me sale mucho más rentable Coger el teletransporte Y ir todo izquierda Vale Estamos Estamos desbloqueando camino Lo cual está de puta madre Ahora bien Tenía que ir por abajo Voy a investigar Todos los caminos No me voy a acabar Con la intriga De que mierda hay Library card De esas tengo dos Eran de un solo uso Y no sé exactamente Para que sirvea Hostia Un boss Voy con pocos corazones Y con el objeto ese Que no sé Lo que hace Pero voy con bastante vida Me la voy a jugar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es Ristster Abre la puerta del infierno Venid en mis sirvientes La esencia de tu sangre Tú eres un bellman Aplastad esta mosca Que invade mi castillo Pero si es el castillo de Drácula Bueno, me voy a centrar en el combate What the fuck Joder Me quitan demasiada vida Me parece que es Uah Uah, se ha creciado esto Parece que es para mucho más adelante Este boss Porque me han Puto reventado O sea, me han matado de cuatro Hostias Tiene que ser para mucho más adelante Esta puta mierda Joder Vale ¿Cuál es la última vez que grabé? Cuando pillé el teletransporte Me parece O sea, que no tengo que repetir Demasiado O eso creo Espero que no tenga que repetir demasiado Porque me cagaría En todo Vale, 3 horas 20 41,4% del juego En este streamer Hemos avanzado un 19% del juego Que creo que va a ser bastante poco Pero bueno Si me cargo ese boss Igual me suma Hasta el 50 y pico O 60 Vale Guardé en Había descubierto parte de la zona nueva Vale, sí No he perdido demasiado avance Justo descubrí el teletransporte Fui a grabar aquí O sea, que hice Fue una decisión Jodidamente buena La que tomé Eso sí Ese boss O consigo matar al Pequeñito rápido Para luego enfrentarme al grande Es como Austin Smoke Aunque la comparación con Dark Souls Siempre está ahí Es como un poco Austin Smoke Creo que voy a tener que matar a uno Para luego matar al otro Igual que el Flaygon y Smogon O como se llamara El primer boss Lo que no sé es Cuánta vida tendrán Y quitan muchísimo Y tampoco me sé su He podido ver algunos de sus ataques Pero no me sé su Su patrón de mierda Su patrón de memoria Así que igual me cuesta Algunos intentos Lo que podría hacer es Rehacer Todo lo que cogí y demás Y en vez de irme al boss Volver a grabar Para no tener que repetir todo eso Y luego echarle Trace directos todo el rato O también por otra parte Podría ir directamente al boss Todo el rato Hasta que lo mate Y luego Cuando lo mate Investigar todas las zonas Que había investigado En la primera vez Antes de morir Creo que va a ser eso Lo que voy a hacer Antes que hacer Backtracking dos veces ¿Qué estoy haciendo? Para que no es Vale, así que vamos a Volver al taller de transporte Vamos a volver a la zona Me voy a enfrentar Al puto boss este Todas las veces que haga falta Aunque lo dicho Parece que me quita demasiado Como para que sea un boss Que me pueda cargar ahora Y ahora bien No sé si Vale, aquí estoy No sé si Cambiar a la daga esa nueva Que no la he llegado a usar No sé cuál será su efecto Tampoco Una cosa Que podría estar muy bien Es mantener El El Reloj que para el tiempo Y ya que no sé Cómo funciona el boss Matarlo Parando el tiempo Y pegándole de gratis Lo único que sería Romper bastante el juego No sé si sería Si sería justo O sea Es una cosa Que está en el juego Y tal Pero Creo que facilitaría Demasiado el combate No sé si hacerlo así Voy a probar Voy a probar Pero vamos No sé si Si está demasiado OP El reloj que para Hostia Se me había olvidado El pavo este Joder La otra vez no recibí daño Contra el pavo este Vale Ataque de... No es que va de melagro eso Vale, y ahora el tonto del martillo Bien, leo lap Y ahora está la espada de esa gigante que me jodía bastante Que si pasamos por aquí creo que no la trigareo Lo único que antes tenía investigada toda la zona esa Y ahora voy a sudar un poco, pero bueno Y de hecho, tenía que investigar las zonas Creo que lo de las zonas secretas ya lo miré Sí, porque tengo la broadsword, ya está Vale, o sea que era 100% por aquí abajo Y ahí está el cronómetro Creo que voy a romper el boss si lo utilizo, pero... Si no, no sé Si veo que rompo el boss igual Luego no grabo y me lo cargo legalmente o algo El caso es, el boss está por aquí abajo a la derecha Así que voy a ir directamente a esto y que le follan a... Espera No, no estaba por aquí abajo a la derecha, creo Un punto para guardar Claro, me estaba dejando esto Es rarísimo que haya un boss y no haya un punto para guardar Importantísimo este punto, joder Tenía que haber investigado todo al 100... Bueno, claro Bueno, no, en cuanto he visto que era una sala de boss Sí que podía retroceder No me había encerrado la puerta por detrás O sea, que tenía que haber venido aquí a investigar esto Importantísimo este punto para guardar Porque ahora me puedo enfrentar al boss sin perder tanto tiempo Esto, brutal Vale, creo que... Por abajo estaba lo de... La niebla podría pasar Eso es Continué por aquí a la izquierda Y luego me tiré en una de las zonas, creo Y encontré el punto para guardar No sé, yo voy a repetir mis pasos otra vez Porque al haber encontrado el punto para guardar What the fuck Puto ninja Y no voy a parar el tiempo esta vez para guardar corazones What? Bueno, como luego voy a guardar antes del boss Iré con la vida a tope Importantísimo haber encontrado ese puto punto para guardar Que no lo he encontrado antes y me ha penalizado infinito Tanto que tengo que repetir todo esto otra vez Pero bueno, pues suerte no estoy tardando demasiado tiempo tampoco Vale, ahora por aquí abriamos el... Pasadizo este chungo, creo Vale, me he caído Cogíamos esto Que no sé qué cojones es Pero creo que... Puede ser de hecho el objeto que necesite para el boss Pero voy a ir con la... Con el... Con no sé cómo se llama Y ya que estoy como puedo guardar cerca Voy a investigar el resto de salas que me había dejado antes Vale, por ahí voy a pasar más adelante Otro puto punto para guardar Soy gilipollas O sea, tenía dos puntos para guardar Y no he investigado ninguno de los dos Como un puto subnormal Me he tirado al boss de cara Diciendo Buah, si voy sobra mismo Me ha pintado la puta cara Y tenía no solo uno Sino dos puntos para guardar Que podía haber cogido cualquiera de los dos Y yo no lo sabía, tío Vale, vamos a seguir investigando Entonces No me quiero dejar nada Vamos a ir por aquí, por ejemplo Hostia Le quito A ese pavo le quito ocho Y el tiempo no funciona El tiempo parado no funciona en él O sea, que hay Gente inmune a esto No sé si le voy a poder Matar Le quito muy poco No sé si le voy a poder No sé si le voy a poder Lo que pasa No sé si le voy a poder Hola Vécupi Si le voy a poder No sé si le voy a poder TengoLE La Estudando Tengo Sulu Son Te ¡Gracias!